Yo soy Meleagro. No te confundas. ¿Te das cuenta que ese viejo mapache convenientemente olvidó mencionar todos los peligros del viaje? Los subestimas. Aguantarán. Valor. Vean la calma del cielo sobre nosotros. Podríamos estar desembarcando en la cólquida de no ser por ese idiota. La razón no tiene cabida en esto. Subiré a ese barco. Un alma en otra alma. Por un momento, el cielo en la tierra. Pues en carreras te dejo atrás. En toda dificultad, Hera estará a tu lado. Les cortaría las lenguas y ambas manos y los mandaría de regreso con solo un par de pies. Un día, te elevarás hasta el cielo y las estrellas te sostendrán en lo alto. Ya, ya, la tripulación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.